Pues me decidí por esta titulación porque había estudiado previamente dos grados superiores y por completar la formación. Como eran relacionados con las telecomunicaciones y la administración de sistemas pues me gustó seguir por este camino. Pues principalmente porque estaba en la ciudad donde resido en Burgos y era más cercano para hacer los exámenes en la misma localidad donde vivo. He aprendido más conocimientos de programación que en los grados superiores no había tenido y también de asignaturas más específicas de desarrollo de proyectos. Destacaría del modelo de señalza que es muy práctico y te permite investigar un poco por tu cuenta los conocimientos que quiere el docente que adquieras en esa materia. Pues destacaría la asignatura de minería de datos e inteligencia artificial corporativa. También la asignatura específica de inteligencia artificial y la asignatura de dirección de proyectos de desarrollo de software. Pues conocí la Universidad de Isabel I por un amigo que estaba estudiando una titulación aquí en la universidad y me habló del modelo de enseñanza que permitía el estudio online y pues también realizar los exámenes aquí en la localidad de Burgos. Pues recomendaría estudiar en la Universidad de Isabel I si tu tiempo es limitado y necesitas organizarte de la mejor forma que a ti te venga. Pues a un futuro alumno le diría que venga con el mayor afán de aprender, que le preocupe el investigar por su cuenta y trabajar con otros compañeros que también es muy importante.